Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de quinto año secundario del Colegio Mancio Barona, que tiene que ver con respecto a lo que es el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino básicamente está formado por diferentes componentes, como por ejemplo tenemos las glándulas anexas y aquí ubicamos básicamente lo que es las glándulas mamarias. Encontramos además la glándula de skin y también la glándula de Bartolín. Además tiene órganos internos importantes, como por ejemplo la vagina, tenemos el útero, las trompas de falopio, incluso los ovarios. Además tenemos los órganos genitales externos que representan la vulva opudendo. En los órganos genitales externos que también se le llama vulva opudendo encontramos el monte de Venus, que obviamente está formado por tejido adiposo, cubierto básicamente por vello púbico. Recordar que el crecimiento del vello púbico a nivel de la mujer es crecimiento triangular, pero como un triángulo invertido. Tenemos los labios mayores, que obviamente serían repliegues de piel. Ahí están, son repliegues de piel o labios mayores, ¿de acuerdo? Y serían homólogos al escroto en el varón. Luego tenemos los labios menores, que también se le llaman ninfas, ¿ya? Y son homólogos, en este caso a la uretra esponjos, ¿de acuerdo? Muy bien, luego tenemos acá el mediato urinario, por aquí obviamente la mujer sale a la orina. Y además encontramos también el clítoris, ¿de acuerdo? El clítoris es el órgano de máxima excitación sexual en la mujer, presenta corpúsculos de Meissner y está muy enervada esta zona. Presenta, es prácticamente un pende en la mujer, por eso que a la mujer también se le llama hermafrodita. Ese pende en la mujer tiene su glande que está cubierto por una membrana que se llama prepucio, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos acá ahora el orificio vaginal que está cubierto básicamente por una membrana elástica, que en este caso se conoce como himen. Cuando ese himen está intacto, básicamente determina virginidad en la mujer, pero cuando la mujer tiene su primer acto sexual, ese himen básicamente se perfora, ¿no? Entonces estamos hablando en la defloración, ¿sí? Primer acto sexual de la mujer se llama defloración y se va a romper ese himen, quedando unas estructuras, unas carúnculas llamadas carúnculas himeniales. Es más, en el momento del parto también se va a perforar incluso más y va a dejar unas carúnculas llamadas carúnculas mirtiformes. Entonces, después del acto sexual, carúnculas himeniales. Después del parto, carúnculas mirtiformes. El himen presenta un orificio que se llama, el orificio vaginal, que está cubierto obviamente por el himen, presenta un orificio que se llama introito vaginal y por ahí sale la menstruación. Pero, ¿qué pasaría si el introito vaginal está completamente cerrado, la mujer no puede liberar la menstruación y le podría causar un problema? Entonces, se podría, le podría causar una infección conllevando a un hematocorpo. El hematocorpo cuando la menstruación no puede salir por el introito vaginal. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, vamos a decir que ahora tenemos, ahora miren, los órganos reproductores internos. Y aquí vamos a encontrar lo que es la vagina. La vagina es el órgano copulador femenino, es el canal del parto, por aquí sale la menstruación y sirve para colocar de repente a alguna estructura como un hisopo que llegue al cuello uterino para sacar muestras, para realizar un examen. Por ejemplo, el examen de Papa Nicolau. Tenemos el útero que tiene su cuello uterino. Bueno, recordar que la vagina presenta un epitelio que se llama poliestratificado plano no queratinizado. ¿Ya? Luego tenemos el útero y aquí se desarrolla un nuevo ser. A esto también se le llama matriz uterina. Luego tenemos las trompas de falopio. Ahí está también llamado biductos y aquí están las gonadas sexuales femeninas que se le conocen como los ovarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vemos aquí la posición del útero que se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Esta posición que adopta el útero, miren, con relación a la vagina, se llama función anteflexión. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que la inflamación de las trompas de falopio recibe el nombre de salpingitis, inflamación de las trompas de falopio. A nivel de los órganos reproducir internos, hemos dicho, miren acá la vagina, presenta unas estructuras llamadas fórnix. Aquí obviamente se van a almacenar temporalmente los hematosoides para luego comenzar a ascender y llegar hasta las trompas de falopio y realizar obviamente la fecundación. Recuerda que la fecundación se lleva a cabo en las trompas de falopio en una zona que se llama ampolla o porción ampular. ¿Ya? O un tercio externo de la trompa de falopio. Ahora, en el útero tiene capas y la capa más interna se llama el endometrio, donde se encuentran dos capas. La capa funcional y la capa basal. La capa basal es la que se queda allí y la capa funcional es la que se desprende en la menstruación. Luego tenemos el miometrio, luego viene el perimetrio. ¿De acuerdo? Y las trompas de falopio, miren, tiene diferentes zonas. Tiene las fimbrias de las trompas de falopio en una zona que se llama fundíbulo, pabellón. Luego viene la ampolla y luego viene el himno de barcotes. ¿Verdad? Muy bien. Y una porción dentro del útero que se llama la porción intramural. Todo eso es la trompa de falopio. Recuerda que la trompa de falopio es el que capta el ovocito 2, transporta el ovocito 2, incluso puede nutrir al huevo cigoto, si es que en todo caso se implanta allí. Y cuando el huevo cigoto se implanta en esta porción se llama, se llamaría embarazo ectópico. ¿De acuerdo? Muy bien. Una estripación del útero se llama histerectomía y una estripación de los ovarios se llama oforectomía. Vamos a ver a continuación con respecto a la irrigación del útero. El útero básicamente es irrigado por unas arterias que se llaman arterias uterinas. Esta arteria uterina se continúa con la arteria arcuata y la arteria arcuata se continúa con la arteria radial, que luego se comienza a desdoblar y comienza a formarse las arterias arteriolas espiraladas, que finalmente van a irrigar a todo lo que es el útero. Vamos a ver que el ovario es la gónada sexual femenina, muy importante porque va a producir logametos, pero también produce hormonas. Por ejemplo, la superficie del ovario está forrada por un epitelio llamado epitelio simple cúbico. El ovario internamente tiene una corteza y tiene una médula. La corteza ovárica, miren acá, es donde se encuentran los folículos. Por ejemplo, encontramos el folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario. El folículo terciario también se le llama, al folículo terciario maduro también se le llama folículo de Degraff. Cuando ya se rompe y libere el ovocito 2, a eso lo vamos a llamar ovulación. La ovulación es cuando el folículo de Degraff se rompe y libere el ovocito 2 en el catorceavo día del ciclo menstrual, siempre y cuando la mujer sea regular. Entonces, la ovulación es la liberación del ovocito 2 en el catorceavo día del ciclo menstrual. Se rompe el folículo terciario de Degraff. Luego se convierte en cuerpo lúteo que produce hormonas como la progesterona. Y luego del cuerpo lúteo pasa al cuerpo lúteo degenerado y luego se convierte en cuerpo ovicas que sería prácticamente una cicatriz. Entonces, en conclusión, en la corteza del ovario se van a formar, en este caso, los gametos. Pero en la porción medular, lo que vamos a encontrar simplemente serían los vasos sanguíneos, lo que van a nutrir toda esta zona. Con respecto a las hormonas, vamos a decir que en el hipotálamo se produce una hormona llamada hormona liberadora de las gonadotropinas. Lo que va a hacer es que va a estimular a que tanto la folícula estimulante y la luteinizante que se produce en la adenoposis se libere, ¿no? Y por lo tanto, la folícula estimulante va a estimular la maduración de los folículos, ¿de acuerdo? En cambio, la LH, como ya lo hemos mencionado, está relacionado con la ovulación. Es la que estimula la ovulación en la mujer. Y recuerden que la ovulación es la liberación del ovocito 2 en el catorceavo día del ciclo menstrual. Además, la LH, o sea, la hormona luteinizante, también llamada gonadotropina B, va a estimular al cuerpo lúteo para que produzca hormonas, como por ejemplo, progesterona, estrógeno, relaxina, inhibina, etcétera. Y todo eso por el cuerpo lúteo. Ahora, los estrógenos básicamente es una hormona femenina que mantiene las características sexuales femeninas en la mujer, ¿no? Por ejemplo, la voz es delicada, la silueta que tiene la mujer, se acumula la grasita ya sea en la cadera, se acumula la grasa en las mamas. Los estrógenos también regulan el ciclo menstrual y además le despiertan esa atracción sexual que puede sentir una mujer por un varón, ¿ya? Todo eso lo hacen los estrógenos. Con respecto a la progesterona, es una hormona que la produce el cuerpo lúteo, obviamente, y la progesterona es una hormona que permite la implantación del huevo cigoto a nivel del útero, ¿ya? Además, como lo menciona ahí claramente, están encargados de la implantación, ¿no? Intervienen en la implantación. Además, preparan las glándulas mamarias para la secreción de leche materna. Y además, inhibe la liberación tanto de la hormona liberadora de las gonadotropinas y la LH. Con respecto a la relaxina, vamos a decir que la relaxina, como dice el nombre, va a relajar la sínfisis púbica en el momento del parte del aborto, ¿ya? Y finalmente la inhibina va a inhibir la liberación de la folícula estimulante y en menor medida inhibe a la liberación de la luteinizante. En las glándulas anexas vamos a encontrar, por ejemplo, las glándulas mamarias que producen la leche materna. Recuerden que la leche materna es un líquido muy importante que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, ¿ya? Y esta glándula mamaria se caracteriza porque tiene tejido adiposo subcutáneo. Tiene la aureola y que tiene cierta pigmentación y en esa aureola encontramos las famosas glándulas de Montgomery, ¿de acuerdo? Tenemos el pezón y en el pezón desembocan los, mírenme, los conductos galactóforos. También contiene los senos galactóforos, el conducto mamario, el túbulo secundario, lóbulos en el albiolo en su interior. ¿De acuerdo? Todo esto presenta la glándula mamaria. Hay que decir que la glándula mamaria es una glándula sudorípada modificada. No se divide en eso. Otra glándula sanidad en la mujer sería, por ejemplo, la glándula de esquina, que son básicamente homólogos a la próstata en el varón. Esta glándula de esquina desembocan a nivel del meato urinario de la mujer. Mientras que las glándulas de Bartolín desembocan a nivel del orificio vaginal. Producen un lubricante en pleno acto sexual. Recordar que las glándulas de Bartolín o Bartolino tienen homología con la glándula de Cúpero de Meri, también llamadas glándulas vulvoretrales. La función básicamente es lubricación. Producen lubricante en pleno acto sexual. Con respecto a la homología, hay que decir que los ovarios son homólogos a los testículos. Los óvulos, los gametos sexuales femeninos, son homólogos a los hepromatozoides. Los labios mayores son homólogos al escroto. Los labios menores son homólogos a la uretra esponjosa, que ya lo había mencionado, uretra esponjosa o peniana. El vestíbulo es homólogo a la uretra membranosa. El bulbo del vestíbulo es homólogo al cuerpo esponjoso y al bulbo del pene. Y el clítoris es homólogo al glándula y a los cuerpos cavernosos. Las glándulas paruretrales, también llamadas de Cooper o de Mary, son homólogas... A ver, las glándulas paruretrales o de esquina son homólogas a la próstata en el varón. Y las glándulas vestibulares o mayores, o también llamadas de Cooper o de Mary, son homólogas... Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín son homólogas a las glándulas burburetrales o de Cooper o de Mary en el varón. Ya, entonces recordar que las glándulas paruretrales, también llamadas de esquina, son homólogas a la próstata. Las glándulas vestibulares mayores, también llamadas de Bartolín o Bartolino, son homólogas a las glándulas burburetrales o de Cooper en el varón. Ya, y con respecto a lo que es el ciclo menstrual, vamos a decir rápidamente que el ciclo menstrual, también llamado ciclo uterino, presenta la menstruación, una fase proliferativa, fase secretora y la menstruación nuevamente. Bueno, la menstruación es la liberación de sangre, en este caso se desprende lo que había mencionado, la capa funcional, se va a desprender de la menstruación, mientras que la capa basal va a regenerar a la capa funcional. La menstruación dura aproximadamente entre 1 a 6 días o 5 a 6 días. Luego viene la fase proliferativa, que también se llama la fase folicular y está encargada, bueno, básicamente está relacionada con los estrógenos. La fase proliferativa dura entre 9 días aproximadamente, desde sexto hasta 14 días, ¿no? Sería 9 días aproximadamente. Mientras que la fase secretora, que también se llama la fase lútea, es donde prácticamente el endometrio se prepara para la implantación de blastocisto y va a nutrir a blastocisto. Obviamente la hormona que interviene acá es la progesterona. Esta fase secretora dura aproximadamente 14 días, porque va desde el día 14 hasta el día 28, ¿de acuerdo? Entonces menstruación, la proliferativa dura 9 días, mientras que la fase secretora dura 14 días. Si no hay fecundación, entonces nuevamente se libera y todo el tejido de añadir se da a la menstruación.